Creo que siempre conocer otros emprendedores, el entender sus historias y sus particulares, experiencias. Espero que las mentorías me ayuden también a encaminar ciertas partes de mi negocio. Espero que mis empleados se sientan reconocidos y en ese sentido creo que una portada para un emprendimiento social como el de nosotros ayudaría a que otros también vean que no solo es generar riqueza, hay que generar la riqueza sin duda, pero también con impacto social. Estamos seguros que este proceso nos va a ayudar a aprender y a ayudarnos a crecer más la empresa. Somos una organización que reúne muchas características de empresas de alto impacto. Estamos dirigidos a varios sectores, al sector industrial, estamos dirigidos al sector agrícola y estamos dirigidos al sector alimentario, donde se pone mucha atención y mucho énfasis. Creo que esta oportunidad nos va a abrir puertas, va a hacer que la gente nos conozca en otras dimensiones, en otras latitudes. Creo que es importante por toda la labor que hace el IPED, no solamente como institución educativa, sino también socialmente hablando y también en el tema de salud. La parte de observación es muy importante. Poco a poco nos hemos dado cuenta que se puede generar dinero, se puede generar utilidades, pero al mismo tiempo generar valor social. Aprender de los mentores, es también hacer networking con los emprendedores, conocer qué es lo que están haciendo, conocer las futuras generaciones de emprendedores que va a haber en México. Y bueno, lo que esperamos además es también que nos conozcan los mexicanos hasta donde llegue Expansión y que sepan un poquito de nuestra historia y tal vez por qué no está inspirado. Creemos que somos una empresa mexicana muy competitiva y pues creo que merecemos estar ahí. Yo creo que lo más interesante para mí de todo este proceso es aprender algo nuevo. Me encantaría saber la opinión y obtener la retroalimentación de todos los mentores. y de la misma forma de los demás emprendedores. A mí me gustaría aparecer en la portada de Emprendedores 2013 porque creo que con Hondore y con el caso de éxito de Hondore, muchos otros jóvenes pueden ser motivados a emprender y hacer su propia empresa. Dar un mensaje con este proyecto. El mensaje es que los emprendedores pueden emprender. Aquí en México sí es complicado, pero hay muchas necesidades no resueltas a nivel nacional que merecen emprender. Tenemos uno de los proyectos más seductores tecnológicamente hablando de los últimos años con un gran impacto social. Estamos hablando de un brazo biónico para personas amputadas. Comunicar qué es lo que hacemos nosotros en Provive. Transmitirle al público la importancia de lo que es nuestro modelo como empresa de impacto social. Nuestro crecimiento va a seguir siendo muy importante en los años que vienen. Y lo más importante no nada más es el negocio como tal, que sí lo es, sino que tenemos un proceso de revitalización urbana y desarrollo social que lo que persigue es la participación de la sociedad de la base de la pirámide. Enriquecerme de todas las experiencias que tienen los mentores. Y también relacionarme y aprender también de las experiencias de los demás emprendedores. Y sobre todo darle difusión a la compañía, a UMA, y a la solución que nosotros estamos planteando al enorme problema de salud que tenemos en México. Realmente vamos a hacer que aumente muchísimo la competitividad de México en el mundo global. Es la plataforma ideal para cualquier emprendedor para poder acelerar su posicionamiento en el mercado. Nos creemos que estar en la portada tiene el potencial de poder llegar más rápido con el mensaje que queremos difundir. Y es un mensaje de que las empresas mexicanas pueden ser más competitivas, de que las empresas mexicanas pueden estar mejor organizadas, pueden encontrar, a través del uso de la tecnología, socios. Yo creo que conocer a gente interesante, que es yo creo que también parte de lo que hemos aprendido en estos últimos tres años desarrollando el coche. Hacer alianzas, hacer mucho networking, tratar de unir fuerzas entre empresarios mexicanos. Y con esto, bueno, pues obviamente dar a conocer también un producto que está a la puerta de la esquina. Estamos a dos meses de estar lanzando el coche. Aparte de que el producto creemos que es totalmente ganador y vamos a estar compitiendo entre los tres mejores del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!